Los hombres negros fueron excluidos del sacerdocio S.U.D. desde sus inicios hasta 1978. Hombres y mujeres negros no se les permitía recibir sus investiduras en los templos hasta 1978. Profetas mormones declararon que se les negaba el sacerdocio porque eran del linaje de Caín. Decían que fue maldecido con la piel negra después de matar a su hermano Abel. Los profetas y apóstoles también enseñaron que las personas nacen negras porque eran menos valientes en la causa de la verdad durante una existencia pre-mortal. Puesto que los líderes mormones no honran el principio del consentimiento informado, no incluyen este detalle de la piel negra cuando platiquen con prospectivos miembros. No hablan tampoco sobre el interdicto de 148 años contra el sacerdocio para los negros. La iglesia no lo niega, pero prefiere no hablar de ello. El libro de Mormón declara que los indios en las Américas se dividieron en dos culturas opuestas. El pueblo rebelde y malvado se llamaban lamanitas por su líder malvado, Lamán. Dios convirtió su piel en negro porque eran iniquos. Segundo de Nefis 5.21 dice, Y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí una penosa maldición, a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como una perdenada. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor hizo que lo cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo. De acuerdo al libro de Mormón, a veces durante su historia, los lamanitas se arrepitieron y fueron hechos blancos de nuevo. Tercero de Nefis 2.15 Y les fue quitada su maldición y su piel tornó blanca como la de los nefitas. Manuales mormones para los niños enseñan esto de una manera inconfundible. Dice, Los líderes de la iglesia han dicho muchas cosas verdaderamente terribles que solo pueden ser interpretadas como racistas. Aunque algunos de estos comentarios inspirados reflejan el periodo de la historia de donde originan, es inexcusable que los profetas que supuestamente revelan la voluntad de Dios enseñen estas cosas desde el púlpito como doctrina oficial de la iglesia. Uno de ellos es la declaración ofensiva del profeta John Taylor. Y después de la inundación, se nos dice que la maldición que había sido pronunciada sobre Caín continuó a través de la esposa de Ham, quien se había casado con una esposa de esta semilla. ¿Y para qué pasó a través de la inundación? Porque era necesaria que el diablo tuviera una representación en la tierra, así como la tiene Dios. La idea de que los negros representan a Satanás en la tierra es tal vez una de las cosas más horribles que uno puede decir acerca de un grupo de personas. Brigham Young pronunció numerosos comentarios racistas en su papel como portavoz inspirado del Señor. Si el hombre blanco que pertenece a la simiente escogida mezcle su sangre con la semilla de Caín, los de piel oscura, el castigo bajo la ley de Dios es la muerte inmediata. Esto siempre será así. Tan tarde como 1950, la iglesia mormona todavía enseñaba que los negros podrían llegar al cielo, pero sólo como siervos a los ciudadanos blancos del reino de Dios. Apóstol Mark E. Peterson dijo, La iglesia mormona profesa ser la única iglesia en la tierra que representa la voluntad de Dios. Es dirigida por profetas que afirman comunicar con Dios acerca de importantes asuntos doctrinales. ¿Cómo puede ser que cada profeta desde Brigham Young esté tan equivocado en cuanto a algo tan importante? Si hablan directamente con Dios. Si los siguientes profetas fueran verdaderos, ¿por qué no han cuestionado estas doctrinas? Si la iglesia mormona fuera realmente la única iglesia de Dios, se esperaría que los líderes proclamaran la igualdad entre las razas desde su inicio, y no esperar hasta 1978 para cambiar su posición sobre la igualdad de derechos.